El grupo musical Sin Fronteras nace por iniciativa del jefe de régimen, Alcaide Cristian García, quien propuso crear una banda compuesta por internos de la Unidad Penitenciaria 7. En el mes de diciembre de 2017 se realizaron las primeras reuniones con los internos interesados en conformar el grupo musical. Finalmente la banda quedó compuesta por dos guitarristas, Ricardo y Alfredo, un acordeonista, Miguel, y un bajista, Osmar. Los ensayos comenzaron diariamente en los horarios de recreo en el Salón de Usos Múltiples y las presentaciones se dieron durante los días de visitas, en las misas con la Pastoral Penitenciaria, como así también en los actos en el penal. En el mes de marzo de este año, el padre Carlos Chatelain y el señor Diolicio Berlan, representante de la banda RP2000, manifestaron la intención de editar un CD con temas interpretados por el grupo. El proyecto, como ya se dijo bastante, ¿no es cierto?, han participado varias personas. Siempre cuando surgen este tipo de proyectos me parece que lo fundamental es la buena disposición de parte del penal, de parte de los músicos, de parte de Dionisio, que lo primero que le dije, Dionisio, no vamos a pensar en recaudar, acá tenemos que aportar en vez de recaudar, para que ellos puedan encauzar así talentos, mensajes, eso es una gran realidad, se cantan puros mensajes del corazón que muchas veces están guardados detrás de las rejas y que esto le permite expresarse. Y agradecer también al grupo de la Pastoral, que así venimos siempre los viernes, hace tres años que estamos viniendo, y un poco así la palabra que nos motiva es la palabra, por supuesto, de Dios, que dice, estuve preso y me vinieron a ver. Para nosotros, los de la Pastoral, es hacer una experiencia de Dios distinta, que no se hace afuera, que no se hace en un templo, y bueno, y uno siempre, la otra, a mí personalmente, uno de los grandes textos que me motivan es cuando dijeron que podrá salir bueno de Nazaret, y salió el Salvador. Y eso a mí me permite siempre tener confianza y entrar al último rincón de cualquier lugar, porque voy con esa esperanza de que algo bueno puede estar escondido detrás de lo que aparentemente sea lo último. Y eso lo vivo con mi grupo de Pastoral acá en el penal. Yo debo agradecer al Padre Carlos porque él interviene hacia mí y me explica la situación y preguntando si es posible. Técnicamente no es lo adecuado lo que hicimos venir con los equipos a grabar, así como lo hicimos, se requiere por bien de algo más como un estudio preparado para que salga mejor. Pero hicimos lo posible, le metimos ficha y gracias a la oficial acá que nos permitió el ingreso y logramos, y bueno, creo que salió bastante bien. Y bueno, yo me siento honrado en haber sido elegido para hacer este trabajo y creo que la música es como dice el nombre, sin frontera, la música llega, quiera o no quiera, de distinta forma a todos los oídos, a todos los corazones, y bueno, es una forma de ellos expresar sus sentimientos y llegar a la familia, y yo creo que está bueno este trabajo. Y bueno, si podemos servir en algo para que esto siga, vamos a hacerlo. Y bueno, yo creo que música es cultura y debemos apoyar y aportar mucho en cultura para que muchas cosas mejoren. Así se puso en marcha el proyecto, en principio con la búsqueda del nombre que los representaría. También la elección de la imagen de portada para el CD, la cual es una foto realizada dentro del penal durante una puesta de sol. La grabación del material se realizó en las instalaciones de la Unidad Penitenciaria 7. El CD cuenta con 13 canciones interpretadas en castellano y portugués. Los directivos del penal y los asesores de la banda manifestaron que este proyecto resalta la actividad laborterapia que incluye a la música como un instrumento que posibilita salir de la rutina que implica el contexto de encierro. Realmente es un halago para nosotros que puedan compartir, porque cada uno con su granito de arena han logrado que este grupo se haya conformado y que hoy sea de público conocimiento la grabación de su CD. Creo que sin todos ustedes no iba a ser posible, así que agradecimientos infinitos. Hoy ellos son los que van a expresar lo que sienten y van a comentar por voz propia qué sienten, qué es para ellos la grabación del CD y este contacto que están teniendo con los medios, con ustedes y con la gente, así también como las personas que los han asesorado desde el primer momento, como el padre Carlos y don Dionisio, para que esta historia no termine acá y que continúe y sea un ejemplo para quizás otras unidades. Acá tengo a mi izquierda Omar, que es vocalista y bajista y tengo a mi derecha al señor Alfredo y a Miguel, que son mis compañeros, amigos que nos hicimos acá en el penal. Bueno, nació este proyecto a través de la señora directora que nos dio este desafío para salir adelante y bueno, al principio pensamos que no iba a ser tan serio como uno se esperaba, ni eso. Entonces para nosotros es muy importante. Bueno, para salir de la rutina que estábamos y bueno, encontramos a través de la música la salida perfecta, diría yo. En otras ocasiones no teníamos esta oportunidad que tenemos. Los temas del CD fue más por caso obvio, ¿no? Cada uno tenemos nuestro fallo, diría yo, en nuestra palabra, por lo cual estamos. Y la canción habla de ella, ¿no? Y cada canción que se compuso en el primer CD fue por eso y más hay mucho que dice que es muy triste, el que entiende en portugués dice que es muy triste, pero más por algo que nosotros sentimos es para desahogarnos. Bueno, esperemos que le guste a la gente y creo que le gusta porque hasta este momento creo que está llegando a Mato Grosso, nuestro CD, hasta allá viajó así que por lo que he visto que le gusta a la gente, ¿me entendés? Y hay gente que pide y que pide y eso a nosotros nos viene como un balde de agua fría o como que nos dejan congelados porque no esperamos tal cosa, ¿no? Llama la atención porque creo que es la primera vez como que se graba una música regional como la que nosotros hacemos. Entonces la gente se sorprendió porque nadie esperó que esto podía haber pasado y menos en un penal nuevo como esto, pero ese requiere mucho la fuerza o el apoyo de la gente en el penal y también quien puso punta a pie a esto fue el padre Carlos, ¿no? Llegué acá y yo estaba medio tímido, ¿no? Y ahí los compañeros empezaron a tocar y me escucharon en mi pabellón, yo pidí una guitarra prestada, empecé a tocar y cantar y luego escucharon, empezaron a invitar, pedí que me traigan una guitarra para ayudar a ellos. Cuando llegué acá, entonces estaba ahí y hablamos también para la señora directora, para traer un acordeón, para hacer una música ahí que yo tenía en mi casa, este acordeón, entonces la señora permitió que llegó hasta acá, este acordeón, entonces comencé a tocar ahí en los pabellones, de repente apareció mi compañero aquí, Beppo y Ricky y Omar, entonces invitamos para ensayar la noche y así fue formando el grupo. Bueno, y yo también agradecer principalmente a la directora y al jefe de régimen, Cristian García, que nos apoyó en esos casos, él fue lo que planteó eso y ahí nosotros nos reunimos y dio toda casualidad que nos encontramos ahí los cuatro juntos y la verdad que ni pensábamos que tan rápido iba a salir, pero estamos agradecidos más que nunca porque capaz que afuera no íbamos a llegar, no sé. Esta iniciativa fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones. Hasta el momento, el CD es distribuido entre familiares y amigos de los integrantes del grupo musical. Gracias.